Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo. ¡Buenas tardes! ¡Muy, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, donde quiera que nos estén viendo en el lugar del planeta. Estamos en el planeta más perrón. ¿Cuál es, Poncho? Pues sí, más chingón del universo, que se llama Planeta Varo. Tenemos dos invitadasos. Nos seguimos en una secuela con el máster de másters Don Eduardo Rivera y vamos a esta ocasión a entrevistar al famosísimo Huguito Sánchez, que ustedes lo conocen por estar tras bambalinas, pero no solo nos ayuda con todos esos detalles, también es un ejemplo de alguien de veinticúbole que está rompiéndola a base de trabajo, sacrificio, paciencia, prudencia, esfuerzo y ahorro. Y el día de hoy vamos a hablar del ahorro. Querido Laro, ¿quieres decirle a alguno de alguien, querido Hugo Sánchez? No, nada, nada. Todo bien, Hugo Sánchez. Pues miren, barrotas, la verdad es que estamos aquí hoy porque nuestro queridísimo Huguito Sánchez, es conocido en el bajo mundillo de los godines como Juanma. ¿Qué pasa hoy, Poncho? ¿Por qué es un día especial hoy, Poncho? Cuéntale a la banda qué se celebra hoy. Pues Planeta Varo, saben que lleva ya dos años, bueno, vamos en la segunda temporada, pero yo cuando tuve el gusto de conocer a Juanma, me dio mucho gusto conocer a este personaje tan, pues como, como tan, de repente hermético, pero de repente tan eficiente, pero de repente tan chingo, pero de repente tan serio, y de repente no le pican las costillas, y si es alguien bien divertido y bien pagador, la verdad, pero cuando yo conocí a Juanma, dije, hey, es bien raro ver un chavito millennial que en vez de preferir estar viendo Netflix y jugando videojuegos, está chingándole en su trabajo godine. Tiene su chamba de arreglar computadoras. Nos arregla y nos salva todo el mundo aquí en Planeta Varo de cómo conectar cámaras, micrófonos, todo el desmalo. Tiene novia y le dedica buen tiempo a la novia. Sí, sí, sí. O sea, como que es un multitasking, es un millennial de los destacables, y el año pasado, justamente el día de hoy, pero de hace un año. Hoy, hace un año. Como te dice el pinche Facebook, ¿no? De hoy, hace un año, lo estabas haciendo tal. Hace un año platiqué con Hugo Sánchez y lo emprendí para que metiera en su primer plan personal de retiro. Él, como bien sabe en barnautas, ya no está con la ley del 73, no va a tener una jubilación. Él está con la ley del 97, pero como hace chambas aquí, chambas allá, pues no tiene una seguridad social, pues, íntegra, ¿no? O sea, no está creando una lanota en el Afore, y aunque tuviera Afore, pues, pinche Afore nos va a servir para comprar dos pañales, una bolsa cuando sean los viejitos del planeta. Entonces, platicé con él, me dijo, va, me interesa, pero tú me diversificas en dónde voy a meter mi lana, y Huguito Sánchez, el día de hoy, cumple un año, ahorrando, y lleva muy buenos rendimientos. Aparte, entró cuando estaba la caída completa de este ajuste del Standard & Poor's, y está ahorita por los cielos. Juanita, préstame dinero, porque ando bien erizo. Anda, millonetas el Juanito. Oye, pero antes de que nos cuente su experiencia personal, el buen Juanma, tenemos a Lalo Rivera. Eduardo Rivera, como ustedes sabrán, es nuestro asesor de confianza en cuanto a todo tipo de riesgo, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro de casa habitación. Vean ese programa, en la descripción está bien chingón todo lo que nos contó con motivo de las recientes exhalaciones y exhumaciones del Popocatépetl. Entonces, Lalo Rivera es de Financial Life, un saludo a todos los bandas de Financial Life. Lalo, cuéntanos, si Juanma nos hubiera animado por un PPR, ¿a qué podría aspirar él solo así con su afuera? ¿Qué es lo que tú has visto en tu trayectoria? ¿A qué podría aspirar solo con su afuera? Pues, hablamos mucho del tema de la tasa de desgaste, 25% sobre tu último salario cotizado en los 65 años, pero más aparte una serie de reglas o de disposiciones, ¿no? Bueno, hoy en día empezó con 1.250 semanas, se piensa que se va a reducir a 750 semanas, llegando a los 65 años, pero bueno, la posible pensión que puedas alcanzar, 25% aproximadamente sobre tu último salario cotizado, ¿no? O sea que, digamos, si Juanmita en su meteórica carrera llega a su último chamba y ganando 100 mil pesos, quiere decir que él se retiraría con 25 mil pesos. Sí, 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 y el tope es 46 mil 900 aproximadamente. Pero bueno, en promedio, veintitantos puede ser, topes, cuarentantos que es raro llegar al tope, no son excepciones. Y, bueno, pues, alguien que estaba acostumbrado a vivir con 100 mil pesos, Lalo, pues, con 25 o la calidad de vida. Sobre todo porque, aunque cuando somos viejos, pues ya no tenemos hijos dependientes y eso, pero tenemos otros gastos, ¿no? Importantes de salud, de pañales y te ganan la incontinencia o de pagarle a la enfermera acá de que te cuide. O sea, sí, 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 si bien ya no tienes unos gastos, tienes otra serie de gastos en salud porque pues llega uno todo jodido. Entonces, Lalo, dices que más o menos aspirarías a un 25% de tu último sueldo. Sí, y siempre y cuando hayas generado las semanas suficientes cotizadas, ¿no? Ok, si la edad, si la edad. Sí, sí, 65 años más las semanas. Son 1250 semanas, acuérdense que hace un año aproximadamente hubo una reforma, una reforma con respecto al tema de la ley para el retiro y se piensa que se reduzca a 750 semanas teniendo como pensión mínima garantizada 3100 pesos. 3100 pesos que no te van a alcanzar para ni nada. La neta, queridos baronatas, y yo voy a apelar un poquito al tema sentimental, obviamente yo nunca pensé que me tuviera que retirar por incapacidad física de que ya no pueden mover las piernas a los 39 años. Afortunadamente desde los 18 estaba en estos planes personales de retiro y ya a los 39 que me accidenté, temporada 3. Y me fue del cocó y me dijeron ya no puedes moverte, no puedes andar caminando, no puedo andar, no sé, repartiendo documentos y llevar mi declaración a la función pública, etc. ¿Manejar mis taxis? Manejar mis taxis tampoco. No puedo cargar un costal de tamales para poderme repartir, que no me daría vergüenza, juro que no, pero ya no me dan las piernas por eso. Saben que soy hándicap, orgullosamente, chameador, aún con todo y este pedo. Pero lo que me ayudó y me salvó la vida es este tipo de planes, el plan personal de retiro. Si de aquí al Inter a que llegas a los 65 tienes alguna desgracia como la que me pasó a mí, puedes disponer de esa lana. Afortunadamente lleva 24 años de un plan de 25, pues me faltó un año. Nada. No me pegó. Pero vamos, no crean que solo es en caso de llegar hasta los 65. Pueden, en caso de una invalidez como la mía, una permanencia, una incapacidad total y permanente, pueden hacer uso de ese recurso. Pueden pellizcarles y en algún punto les está pegando mucho la pandemia y no saben cómo liquidar ese DEPA que solo deben 200 mil. Pues pueden dar un pellizcón ahí. Hay liquidez. Lo ideal es no, porque le estás pegando a tu yo viejito. Como si Juan va a retirar ahorita, pues le está pegando a su yo viejito. Y Eduardo tiene una teoría muy chingona, que es como una bola de nieve, que los primeros años te cuesta llegar a la cima y después solo avientas la bola de nieve y ganas más por el interés compuesto que por tu aportación. Eso está bien chingón. ¿Te ayudas con eso, Leo? Sí, pues es la teoría famosísima de cómo capitalizan los planes de retiro, al menos en los que nosotros manejamos en Financial Life, que capitalizan a través del interés compuesto, que es un mecanismo que se mueve diariamente. Entonces, obviamente sobre más tiempo y sobre más capital administrado, pues la bola va recorriendo más rápido, ¿me explico? Entonces es una forma muy fácil de explicarlo, pues aventar una pelota en una resbaladilla. Recién que le avientas la pelota va despacio, pero conforme la pelota vaya avanzando en el camino, que naturalmente va teniendo mucho mayor fuerza, ¿me explico? Entonces, justamente así es una de las formas como importantes de cómo se mueven los planes de retiro, y en la cereza del pastel, pues es que gocen de un beneficio fiscal, que creo que aquí Juan nos puede platicar un poquito de cómo le fue en su ajuste anual con respecto a su ofensión fiscal, si tuvo o no alguna devolución para el plan de retiro que contrató, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar por partes. ¿Hace cuánto? Ya bueno, más bien, ya nos dijo, perdón. Poncho nos contó que hace un año nuestro Huguito Sánchez se decidió y dijo, soy un chingón y voy a ver, por mi Juana viejito, ¿cuántos de tus cuates cercanos gorines tienen un PPR? Prácticamente nadie, he preguntado para ver si, ahora sí que para hacer comparaciones de planes y demás, y nadie, o sea, literal, y le he preguntado a los amigos del trabajo que ya tienen 35, 36 años, y me dicen, no, pues ¿para qué ves eso? O sea, mejor eso gástatelo, y digo, no, espérate, o sea, estamos viendo ahorita, pero después, luego. Muy bien, oye, a ver, mira, ya nos dijo Lalo que, la pensión mínima garantizada son 3100 pesos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué haces tú hoy, Juanmita, del 2023, con 3100 pesos? ¿Para qué te alcanza hoy? Uy, no, para salir con mi novia yo creo que ya, o sea, pero sí, ya se acaba. Un par de salidas y... Sí, puedo dejar unas saliditas y ya, porque para pagar otra cosa, ¿qué te puede alcanzar? Luz, agua, algo muy sencillo, pero, o sea, tenés que vivir muy, pero muy ajustado. ¿En dónde radica el truco? En cuanto sea tu primer mes, tu segundo mes, tal vez tengas que tener un recordatorio en tu teléfono, donde te diga, ingue su madre, gas, luz, teléfono, celular, el regalo de mi novia, el regalo de mi suegra y su chingamare, pero me ahorro. Después del quinto o sexto mes, ya lo formas como parte de tus obligaciones de cuando te cae la quincea. Oye, pero es caro domiciliado, o sea, no tienes que... Es domiciliado. No tienes que preocuparte por ir a pagar, ¿no? No, 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 es domiciliado. Y aquí tengo en mi teléfono ahorita justo lo de Juanmita. Juanmita, en 12 meses de 1500 pesos que él ahorra... Fíjense las notas, Juanma ahorra 1500 al mes. ¿Qué? ¿Qué? Que si lo estuviera bajo el conchón, tenía 18 mil pesos. Hoy, ¿qué te gasta? O sea, más bien, ¿en qué usarías 1500 en un mes? ¿Para qué te alcanzaría? Pues yo creo que para una comidita... Eso se nos fue en el desayuno esta mañana. Exacto, o sea, para nada. ¿Te los quemas? Exacto, sí. Sí es muy cierto lo que dice este poncho, porque lo que hago es apartar siempre ese dinero. O sea, me hacen mi pago e inmediatamente digo, ese dinero es el que va a ir. Y ya todo lo demás lo separo y ya... Ahora sí que hago mis gastos normales y todo. Pero siempre, siempre mantengo esos 1500 para que no se me vayan. Oye, ¿y al principio te costó trabajo o rápidamente te adaptaste? Me adapté como eso del tercer mes, porque el primero sí fue como de, vamos a ver, una alarmita, tal cual como lo dice este poncho, dije, sí, vamos a ver. En el segundo también, este, tuve que ahí recordarme, 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 pero después del tercero fue como de, ah, ya, inmediatamente que reciba mi pago de Illumina, agarraba los 1500 y lo separaba. En estos casos, queridos balonautas, sé que está mal dicho que lo hagan parte de sus gastos fijos, porque en realidad si nos metimos by the book, no es un gasto, es entre el concepto de ahorro e inversión. Sin embargo, si Juan Mita durante estos últimos 12 meses hubiera ahorrado y lo hubiera metido debajo del colchón o lo hubiera metido en una alcancía o incluso en su banco, tendría exactamente 1500 por 12, serían 18 mil pesos. Pero si lo tuvieras. Como lo metió en el Standard & Poor's y lo metió en el Nasdaq, tiene 36 mil pesos, Juan Má, el dinero es algo rico. Oye, pero. Que no es para Juan Má el de ahorita, es más, no es tuyo, güey, es para Juan Má cuando esté viejito, mi compa Juan Má, cuando sea anciano, ya sabe que no tiene que pararse X cantidad de veces por un paracetamol al IMSS, porque puedes pedirlo por el RAPI, porque estás blindando tu seguridad. Oye, pero además, Poncho, si Juan me metiera ese yendo en el colchón, ya estaría todo almidonado por un efecto ahí raro del colchón, entonces. Aparte, le pega puro cabeceo a mi Juan. Exactamente, entonces no es buena idea. Burbácaro, burbácaro. Ya adquirió una conciencia de que a su yo ruco no la va a tener fácil y imagínense si en un año tiene 36, ¿a cuántos años es su plan, Poncho? A 25. Juan es muy chavito y tal vez su plan termine cuando tiene 50, pero Eduardo nos puede explicar si a quien posterga hasta su edad real de retiro, cuando ya empiezas a hacer un mueble a los 65, 70, si Juan Mita no se retira a los 50 y sigue chambeando a los 50, a los 65 y aportando, le puede ir muchísimo mejor y la bola de nieve se hace mejor. A ver, pero tenés de entrada, su obligación termina a los 50, ¿no? 25 años terminados del plan pactados, pero si lo haces reducible de impuestos tiene ciertas implicaciones si retiras dinero antes de la edad de retiro oficial. Eso es antes, pero si él quiere seguir unos 2, 3, 5 años más, no hay afectación negativa. Pasando a los 50, puede continuar el tiempo que requiera. Sigue generando rendimientos, sigue siendo deducible o ya no. Sí, claro, por supuesto. Sigue siendo deducible y va creciendo su patrimonio. O sea, no es que a los 50, si a los 50 sigue trabajando y no requiere de eso, lo puede dejar trabajando. Se sigue hasta los 65, pero si ya le entra el achaca y tiene que hacer un estudio de las rumas, de las vengan de la próstata y la madre, puede pelear. Yo te he escuchado al doctor Manotas, pero... El doctor Mutombo o unos dedotes. Ni que me Mutombo. Salgo de banana. Pero, si él tuviera un rollo, o un puerto que no él, sino su mami o quien sea, esperamos que no, y de repente ocupa un estudio como los que le hacen en Europa de 70 mil barros cada vez. Un pet. Un pet y las tomografías axiales, computarizadas y todo ese rollo, Juanita puede decir, bueno, pues ni pedo, güey. Ahí tengo una lana, no voy a tarjetear. ¿Para qué pago intereses? Voy a pellizcarle 30 baritos y pago el puesto de cash. Incluso si Juan no dice, tengo ya un bebé y me lo becaron en la presa porque es muy listo, igual que yo, porque le doy la genética de este genio, si yo, pero luego quiere irse a la universidad al DITAM y el semestre le cuesta 100 baros. Ojalá. Juan puede pellizcarle y pagar los 100 manos de la madre. Y nos endeuda. Y nos endeuda. Oye, muy bien. Oye, le va a ver más o menos de lo que él, por ejemplo, son 1.500, dijimos son 18.000. ¿Todo es deducible una parte? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, los clases de retiro son deducibles al 100% y entran como parte de las siete posibles condresas al grado, ¿no? Claro, claro. De las siete posibles posiciones personales que recordemos que es educación, seguro de gastos médicos mayores, intereses reales del crédito hipotecario, condolenos médicos quirúrgicos pagados en hospital, así como farmacias, donaciones, aportaciones voluntarias a tu apoyo y planes personales de retiro. Todo esto lo encuentran en el artículo 151, fracción número 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Por si tienen dudas de que no, es que a mí me dijo mi abuelita que hay esos planes, ¿no? Pues consulta la ley. O pueden ver nuestro programa con el contador Gerardito. ¿También? Fíjate que sí. De la temporada 2, deducciones personales. Pero bueno, ya se las enumeró Eduardo Rivera, Lalo, de Financial Life. Entonces nos decía lo de este. El plan de retiro es 100%. 100% de doble. Ajá. Y tiene un cierto tope, ¿vale? Cuéntanos esto. 5 UMAS anuales que equivale aproximadamente a 189 mil pesos. 2023, más o menos, 189 mil pesos. Esto cambia, ¿eh? O el 10% de tu ingreso anual, lo que sea menor para el contribuyente. Si yo gano un millón al año, son 100 mil. Gana el 100 mil sobre el 189 mil. Es correcto, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, si tú ganaras 100 mil pesos mensuales, que sería un millón 200 al año, y quisieras ahorrar 14, 15 mil pesos mensuales, vas a estar por encima del 10% de tu ingreso anual. Entonces ahí podremos elaborar dos estrategias, ¿no? Un porcentaje que fuera deducible y otro no, para tener un mayor tipo de liquidez, ¿no? Pero hablando más o menos en la media promedio en general, pues las personas saben que puede deducir 5 UMAS o el 10% de su ingreso anual. Que en el caso de Juanma, pues naturalmente, si esos 18 mil pesos los metió en un artículo 151 y lo pudo hacer deducirle de impuestos, seguramente tuvo un beneficio fiscal. Yo no lo conozco, si lo tuvo o no lo tuvo, pues igual sería bueno que nos platicara él, ¿no? Ahorita que nos platique, pero a ver, por ejemplo, creo que algo muy importante es lo que mencionabas del tiempo. A ver, por ejemplo, 1500 ahorras al mes. Sí. La banda dirá, es muy poquito. Hoy fui a desayunar con Emilio Poncho, ahorita me gasté 450 más propina, 500 pesos me gasté en un desayuno de dos personas en un día. Juanma en tres desayunos serían 1500. Correcto. La gente diría que es poco, Lalo, pero creo que aquí lo que importa es el tiempo. Juanma es muy joven. Sí. Si yo a mi edad ahorro 1500, pues cuando me jubile voy a tener como 4000 ahorrados porque ya estoy bien pinche ruco. Pero creo que en él, el efecto del tiempo es lo que hace que esos 1500, pues no sea como algo, o sea, que no la banda crea que es poquito, sino que por el tiempo, esos 1500 sí le pueden generar Sí, es que fíjate, por ejemplo, en el caso de Juanma, pues es un caso atípico. Claro. De la juventud. Desgraciadamente, ¿no? O afortunadamente para él. Para él, pero para la juventud. Es un caso atípico porque normalmente en México, pues este tipo de charlas, ¿no? ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Qué podemos deducir? ¿Cómo podemos ganar? ¿Dónde podemos invertir? ¿Qué hacer con el dinero? Nunca las recibimos, o sea, este tipo de charlas deberíamos de recibirlas en secundaria preparatoria. Claro, sí. Para que recién, que nos integramos al mercado laboral y empecemos a producir dinero, en lugar de ir a sacar una tarjeta de crédito a los tres meses y a los seis meses saturarla y ponerte hasta el gorro y luego ir a un euro y pagar deudas, empezar a ahorrar, ¿me explico? En países de primer mundo, la gente empieza a ahorrar cuando recién se incorpora al mercado laboral y entonces tiene 40, 45 años para ahorrar. Entonces, por ahí ves países como Japón, ¿no? En donde el promedio de retiro en Japón es 55 años y en México, por ley, es 65. Entonces, ahí es la diferencia, ¿me explico? Entre que te retires porque ya no quieras trabajar y tengas con qué sostenerte o que te retiren porque ya no eres atractivo para las empresas. Eso está bien chingón porque cuando damos un rol y que vamos a algún país, no sé, a Bélgica, Alemania, entonces decimos, a toda madre, así, muy belga. Porque cuando vamos a esos países decimos, puta, ¿qué viene tan chingón la llevan aquí los viejitos? Porque creemos que el gobierno les patrocina una vejez. No, el gobierno los obliga a entregar productos como PPRs. De hecho, Allianz está con sede en Múnich, en Alemania. Entonces, un alemán, entraste a trabajar a los 18, pues a toda madre, pero tanto porcentaje, en vez de tu afuera y esos pendejadores, te ponen un PPR, que los rucos se retiran con un billetal y los ves paseando, se chupan de champaña. Están de Spring Break. Están de Spring Breakers en su vejez. ¿Qué se trata de la vida? De disfrutar. Y si le estamos chingando y le estamos dedicándole horas productivas y horas nalga y horas de aguantar a un jefe y todo, pues a menos capitalizan las bros. Oye, pero lo que dice Eduardo es muy importante. Juan es un caso atípico, lo que dicen, si cuando empiezas a trabajar. Pero es que es el crew de Planeta Varo y está contratando con Financial Life. Cuando se unen dos potencias no hay quien pague. L.L.P. NLP. Sí, sí, sí. Pero a ver, lo que dijo Lalo es clave. Todo cabrón que trabaja, como dijo Lalo, no tarda ni tres meses y ya tiene tarjetas de crédito, ya solicitó un crédito en línea en Cuesky, en Lendon, en todas estas madres. ¿Cuántos de tus amigos tienen un PPR? Yo creo que cero, ¿no? Exacto. Sin temor a equivocarme, cero. Exacto. He preguntado y nadie. Nadie. ¿Y cuántos de tus amigos conocidos tienen una tarjeta de crédito? Cien por ciento. Exacto, tienen tarjeta. Todos, ¿no? Y endeudados, o sea. Pero todos. Exacto. Entonces es lo que dice Lalo es muy importante. Si en lugar de ir corriendo a endeudarte como idiota, fueras corriendo a ver tu PPR, la historia sería otra. Sí, es que tienes que expresa del sistema financiero, ¿no? Exactamente. Y el tiempo, te digo, es claro, porque mil quinientos ya se los demostré. Un pinche desayuno de huevitos con café, quinientos pesos. Juan ahorra mil quinientos y con el efecto que dices, Lalo, de bola de nieve, no es poquito. O sea, en veinticinco, treinta años ya va a ser un camarón, ¿no? Sí, ahora es importante que sepan, aquellos que nos escuchan, que si tú quieres pensar en millones de pesos, puede ser que el esfuerzo sea más grande, ¿me explico? Porque te cueste más trabajo. Pero si piensas en aportaciones mensuales que se vayan capitalizando y que tengan un interés compuesto y que tengan un tiempo para que corra esa bola de nieve, entonces el ejercicio funciona al revés. Pero para que tengan un dato, aquellos que nos escuchan, generación nuestra, que llegue a los sesenta y cinco años, por cada siete mil pesos de pensión que quieran, van a tener que ahorrar cerca de un millón de pesos. ¿Para recibir siete? Sí, o sea, por cada millón siete mil pesos. Qué loco, porque si en tu afuera ahorras un millón vas a recibir dos mil. Por cada millón siete mil pesos, ¿pero en qué tiempo? A los sesenta y cinco años. O sea, tú llegas a los sesenta y cinco años y si en tu plan de retiro tienes tres millones de pesos, podrás pensar cerca de una pensión a los veinte mil pesos, ¿no? Cercano a los veinte mil. Pero si tienes veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, y a los cuarenta y seis te pones a pensar en cuántos millones quieres ahorrar, pues te queda poco tiempo, ¿me explico? Sí. Por eso decía que los mil quinientos de Juan, aunque suena a poco, tres desayunos, él por su edad. Empezó a los veinticúbeles y yo lo estuve chingando y sí, sí, yo pecador, así, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero la verdad sí me hacía una persona que tenía todo el potencial para formar parte del selecto club. Yo no quiero, amigo, viejitos que tengo bien, porque tú eres pura madre, yo quiero que tengas pura, puedes salir, quiero llegar a tu casa, cargarte de siete, ábrete un champú, quiero llegar a casa de la vida y decirle, sácate de esa capa. Obviamente, quiero llegar con Juan y decirle, mi Juanita, ¿te acuerdas de que empezamos a ahorrar? ¿Te acuerdas de todos estos tiempos? Quiero amigos ricos y viejitos, la neta, no quiero amigos prestarles, 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 pura madre. Pero esa es la cultura del ahorro. Juanita empezó a los veinticinco. No, y otra cosa importante es que nos demos cuenta que el capital humano va a ser sustituido por las máquinas. Qué buen punto, qué buen punto. Cuando nosotros lleguemos a la vejez, pues todo el mecanismo que hoy existe para la supervivencia de los adultos mayores, que es quien te despacha la gasolina, quien te limpia las oficinas, quien te empaca las bolsas, ya no va a existir, me explico. O sea, tú vas a Estados Unidos, tú te despachas la gasolina, tú te cobras, tú te arrancas. Tú vas al Walmart de Estados Unidos, llegas con tu coche, tú te empacas, tú te cobras, tú te arrancas, me explico. Y aquí tú te arrancas. Muchas oficinas, muchas oficinas en temas de limpieza, ya hay robots que limpian las oficinas, ya no ocupan el factor humano, me explico. Entonces, México, aunque viene a través de un rezago de cinco o diez años, en diez años no vamos a ver esa fuerza laboral ya activa. Entonces, esas pocas opciones o posiciones que hoy la gente utiliza para subsidiarse o para mantenerse en su retiro, cuando esta generación llegue, ya no van a existir. Y aquí está tocando un tema muy cabrón y muy delicado, un querido Lalo, pero ¿hacia dónde va el mundo? ¿Los robots van a reemplazar la fuerza humana? Sí. Eso lo está viendo por el tema del caso de Juanma, que es a quien estamos hoy oscultando y desmenuzando. Pero también, ¿hacia dónde quieres invertir tu dinero? ¿Quieres invertirlo en una renta fija en pesos o quieres invertirlo en estas nuevas tecnologías, la robótica, la automatización, la inteligencia artificial, las energías limpias, están disponibles para que empieces a ahorrar para tu futuro en estos instrumentos? La neta, quien no esté contratando un plan personal de retiro, no, no se quiere, o sea, la neta no se quiere. Tiene problemas. Me llena más el ego, pinche foto de una botella de bucanas que compraron entre 14, de a 100 pesos, o sea, pura, pura mame, y foto, es que soy el más vándalo y el más belicoso. Güey, mejor ahorro 1,500 si quieres tomar tu bucanas con tu esposa y tus nietos cuando tengas 70 años en una casa que tengas en la playa, ¿sabes? O sea, se trata de pensar a futuro, thinking forward. Oye, pero vamos a cosas más, menos tristes. Juanma, por primera vez, bueno, más bien, cumplió un año de su PPR y por primera vez presentó su declaración voluntaria, o ¿cómo se llama? Complementaria. Complementaria de impuestos y le regresaron a mi atito. Juanita, con toda honestidad y tú sabes que te quiero y te admiro mucho, si no hubieras empezado en este plan que yo te chingue para que me agarras 1,500, ¿tendrías 36,000 bolas guardadas? ¿Te las hubieras gastado en las maquinitas o en la encuesta prendejada? ¿En qué? O sea, literal, se me hubiera ido y... Se me hubiera diluido. Mira, por una parte... Y tú eres consciente que Juanma viejito ya tiene 36 baros. Exacto. Para una ambulancia cuando te llegue el primer infarto. Ese dinero se lo hubiera quemado, pero además, ese dinero, como nos explicó Lalo, fue deducible de impuestos, entonces nunca en tu vida te habían devuelto impuestos, Juan. No, la verdad no, eh. Me sorprendí bastante porque, bueno, veía que sí regresaban, pero de que me tocara, parecía que es como un sorteo, ¿no? Pero no, realmente sí te regresan. Y con esa lanita, pues ya... Es completamente legal. El SAP te manda un correo de felicidades por competir con tus obligaciones. Te voy a regresar tantos de ISR. Cabrón, ¿qué más quieres en la vida? Aquí, para no malconearlo, Lalo, más o menos, si el Juanma ahorra 1.500, ¿cuánto habrán de haber devuelto? Más o menos. Dependiendo de su base de gravamen, porque tampoco hay que decir cosas que no sean, pero podría haber sido entre 3 y 5 mil pesos. Entre 3 y 5 mil pesos que le cayeron de lujo. Ahora, si quieren ser varonautas muy, muy, muy chingones y hacen la regla que les decimos siempre de presupuesten su 50% en gastos fijos, su 30% en su gasto, es el convenio de la suerte, el pastel de la novia y la chingada y el 20% en gustitos y el ahorro. Pero, la neta, si les caen 5, 10, 15, 20, 50 varos de devolución, si eso lo van metiendo a su plan personal de retiro, imagínense la bola de nieve que se va a hacer al cabo de 15, 20 años. Oye, ese es otro. Van a retirarse mega, mega millonetas. Esa es otra pregunta, Poncho, a Lalo. Si yo, Juan tiene su plan de 1.500, si le dan un bono especial o hace una chamba por fuera, lo que sea, y le caen 20 mil pesos, ¿los puede meter al PPR de madrazo? No tiene que desificarlos. No, 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 para nada. ¿Y son deducibles? Sí, y van a ser deducibles en función de la proporción, ¿no? Ok. Siempre y cuando uno supere las 5 U más o el 10% de su ingreso, ¿me explico? O sea, por ejemplo, si hoy Juanma gana, no sé, 30 mil pesos mensuales y ahorra 1.500, usted trae un gap, ¿no? Para que pueda meter aportaciones extraordinarias a su plan de retiro. Y eso no lo obligan a nada. No, no, no. Si el otro año no le cae y se ganan, no está obligado. No pasa absolutamente nada. Y ese dinero, una vez pasando los primeros 18 meses, está 100% disponible. Ah, sí, 100%. Qué broma, ¿eh? Sí, sí. Un PPR está bien mucho, pero es un compromiso, ¿no? Porque si a los 12 meses ya quieres retirarlo, hay penalizaciones, ¿no? Sí, dependiendo de los planes de retiro. La gran mayoría de los planes de retiro en la industria empiezan a generar mecanismos de disponibilidad a partir del mes 37, los que nosotros manejamos a partir del mes 19, ¿me explico? Pero sí tiene que tener un compromiso, ¿me explico? Así como en todo existen compromisos y obligaciones, yo creo que el mayor compromiso contigo es tu retiro, que estés tranquilo y por lo tanto tendrás que tener una obligación de al menos quererlo pagar una cierta cantidad de tiempo. O sea, no es una tanda, no es un meterlo abajo del colchón, no es invertirlo con doña Chonita, la flor de la abundancia. ¿Por qué? Porque los planes de retiro son mecanismos realmente sofisticados que si los sabemos utilizar en pro, podemos realmente hacer una muy buena cantidad de dinero. Pero sí es importante, Lalo, decirle a la gente que sí es un compromiso. O sea, no es algo que vayas a hacer seis meses, sí, seis meses, no. Porque si dejas de hacerlo, te penalizan o puedes no tener un buen resultado, ¿no? Claro, porque son mecanismos sistematizados. O sea, que requieren justamente que exista un ingreso recurrente de dinero para que la compañía pueda cumplir el compromiso contigo o pueda cumplir, perdón, el compromiso contigo de cuando llegues a tu retiro puedas gozar de una pensión. Pero entonces eso es muy importante, Lalo, porque si la gente, hay mucha gente que gana variable o con comisiones, entonces si a lo mejor ve un PPR, dice, ay, sí voy a tener un chingo de millones y se compromete a aportar cinco mil pesos al mes, pero a lo mejor su fijo es de tres mil, ¿no? Claro. Y el otro dos está asumiendo que siempre va a tener el mismo variable. Entonces ahí yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? La gente que nos ve, o sea, que sea consciente que es un compromiso que se tiene que cumplir y que es mejor ahorrar un poquito menos, pero que sea seguro a comprometerte algo más y que pudieras no cumplir. Y también se cumple mucho el principio de la ética, querido Carlitos, porque a veces desafortunadamente algunas compañías que son netamente nacionales y que todo tu dinero va a quedar invertido solo en pesos, de repente como por vender una póliza, pues pueden, ¿cuánto ganas al mes fijo? Tres mil, ahorras cinco mil y te embaucan en un pedo que al final resulta ser un lastre. Afortunadamente compañías como Allianz, que imagínate, fue quien indemnizó, han escuchado a las viudas del Titanic, Allianz fue quien indemnizó a todas las esposas millonarias del Titanic que se llaman, de los esposos que murieron. De los músicos que iban tocando. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa? Pasas un proceso también de cuáles son tus ingresos fijos, cuáles son tus ingresos variables, sabes que es un ETF, sabes que es una sociedad de inversión, entras en un cuestionario, no es nada difícil. Oye, pero más que la compañía, creo que lo que dices es la ética del asesor. O sea, porque yo por vender, usted va a vender el de diez mil pesos, ¿no? Pero si tu fijo seguro son de ocho, un día que no llegues a los diez mil, ya estás comprometido. Sí, lo vas a sufrir, lo vas a sufrir naturalmente, me explico. Entonces la recomendación sería algo que pueda seguramente cumplir. Como el ejercicio que hicimos con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez tiene su sueldo fijo, que trabaja como bien, le llaman, tiene sus variables, de repente le pedimos a una chambita y todo, y tiene ahí varios variables. Pero sería medio infame de mi parte decirle, ahorra treinta mil. Exacto, por eso te digo. ¿Por qué? ¿Por una comisión? No. Tiene que pasar un proceso. Para su tamaño, mil quinientos. Pero la verdad, no creo que ahora es México, es quien está haciendo mejor ese trabajo en cuanto a ética profesional de desarrollar un sistema, una metodología en donde primero la misión, después tu comisión. Pero ahí también te digo, por ejemplo, Juanma, ahora mil quinientos, porque es el estudio, el análisis, lo que queda, él sin problema podría ahorrar dos mil. Y se juntó con tres mil, dicho sea de paso, se juntó con la mera verdura del consultorio. Pero lo que voy es que él sin problema podría ahorrar tres mil, pero a lo mejor un mes que tenga un imprevisto, se le atora el carro, y ahí sí, puta, oye, tres mil ya me va a costar trabajo. Por eso es que sus mil quinientos fue lo que se determinó después de un estudio, cuestionario, entrevista, etcétera, o sea, no fue a la ligera, es a lo que voy, es lo que él sin problema pudiera cumplir. Si de repente emprende algo con su novia, que también la queremos mucho, que en plan de trabajo, que hace unos drinks deliciosos, y ponen un bar, y de repente les cae un diciembre que les contratan para hacer una peda ahí de una empresa, les caen cien baros, y él los quiere meter, no es el barco, los quiere meter en su PPR, puede hacerlo, siempre y cuando salga de la cuenta, ¿cuándo? Porque también cuidamos mucho la parte de, pues, de lavado, ¿no? O sea, que no te caiga ahí un depósito de tres millones de caro Quintero Gómez. O sea, porque tiene una bolsa de papel como los del hermano de... Ándale, 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 chocolate rocío, exacto. Entonces, bueno, eso es muy importante lo que dice Poncho, un asesor, por eso es un asesor, no es un vendedor, porque él te va a asesorar, no te va a querer vender lo más que puedas para ganar lo más que deba, sino te va a hacer un estudio chingonométrico y baronáutico para determinar que Juanma, por su edad, por el tiempo y por lo que gana, pues mil quinientos, ahorita él se siente como si en un futuro le suben el suelo, pues a lo mejor dice, ahora sí, me aviento a unos dos mil. Y otro principio baronáutico, siempre les decimos, diversifican, todos nos dicen, es que dicen que está más chingón el aceite, o sea, si quieres meterle aceite, métele tantito, pero diversifica, siempre, como decían las abuelas, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Y si Juanma de repente le duplican el sueldo, porque es un chingón y este güey va a llegar a ser el secretario de Tecnología, un pedo así en México, porque es una brata, cuando ganen cien, doscientos baros y me diga, abre otro, voy a ponérselo, no en el Estandar a Pulse, voy a ponérselo en Nasdaq, que es tecnología, voy a ponerse en las energías limpias, y va a estar diversificando su lana en diferentes canastas, entonces, esa parte creo que le convendría más a Juanma, cuando gane el doble, el triple, y vaya queriendo hacer su ahorro en la misma proporción, porque su estima de vida va a crecer. Oye, Lalo, o sea, la gente que nos estaba viendo, él cuando abrió su PPR eligió una composición, unos porcentajes en lo que iba a ir su PPR, ¿se puede cambiar o ya está escrito en piedra? No, sí, se puede cambiar. ¿Sí se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Cada año, cada dos años puede mover los porcentajes? Los primeros dieciocho meses, digamos que sí que... Sí, está. Pero lo asesoré yo, pues, recuerden que yo no lo regalo porque no soy su papá, soy su padre, pero a mi Juanmita, yo le dije, ¿qué opinas? Nos juntamos para ver cómo van, pues, estos mercados, me dijo, no, yo confío plenamente en ti, por tu perfil, como vas a largo plazo, tal vez hay un mes malo, un mes bueno, pero en el largo plazo la tendencia va siempre a la alza. Entonces, el dinero de Juanma está en el Nasdaq 100, que son... ¿Todo? El 50%, que son las 100 compañeras más chingonas de tecnología. ¿Ten tecnológicas? Estamos grabando con Shure, grabando con Canon, a través, nos están viendo a través de Facebook, de YouTube, de Netflix, de Amazon, etc. Por tecnológicas. Están en tecnológicas. Y el otro 50% está en el estándar Ampouros 500. Si Juanma, cuando le duplican el sueldo en su chamba, y le vaya más chingón, dice, abren otro de 3 mil, ya lo metería yo en algo como de energías limpias, en el ACWI, que es por las iniciales de All Country World Index, que está dividido en todo el mundo. Lo metería tal vez en algo de farmacéuticas, porque ya vimos que viene rebotando el COVID y ya hay 66 millones de chinos enfermos otra vez. Diversificar siempre es una clave muy chingona. Oye, pero eso es porque Juanma es muy joven, pero alguien ya ruquillo como yo, ya le bajas un poquito la renta variable para que ya no tengo tanto tiempo para reponerme. Dependiendo del año, como en este 2023, que la inflación ha estado altísima y que los bancos centrales se ven obligados a elevar la tasa de referencia, sí te conviene, porque es un 12 o un 13 sin riesgo. Pero en la medida que vaya bajando, sí te diría, vete moviendo de nueva cuenta a la renta variable. ¿Tú harás esta composición, Lalo, yo la puedo mover? Cuando tú quieras. Tú mandas, tú mandas, pero salvo el caso, como Juanma quiere decir, no entiendo, mi madre es de eso, tú ayúdame. Pero esa es la idea, que ustedes se preocupen por ser felices, por trabajar, por generar ingresos. Y sigan chameando, sigan teniendo, y no se preocupen que eso, pues esa es nuestra chamba. Exactamente. Muy bien. A ver, Juan, entonces, ¿algún comentario, experiencia que le quisieras contar a tus compas mileniales? ¿Cuándo ves tu saldo, Juanita? Bueno, ahí la verdad. ¿O quieres la sorpresa cuando tengas 50 y decir, no mames que tengo dos millones? Exacto, la verdad no me gusta revisar porque siento que es como que, o sea, yo entiendo que es para el palma del futuro, pero si lo empiezo a ver, puedo empezar a meterme en la idea de como, es dinero que a lo mejor puedo sacar para una emergencia o así, y no jorgo. O sea, no quiero, exacto. No quiero saber nada, yo se me refiero. Exacto. Y sí le recomendaría mucho que lo invierten, así tal cual, porque muchos amigos ya están 35, ya casi 40 años. Lo que pagan de mínimo los amigos del Juan de Tarjeta, de una de sus 7 tarjetas, lo que pagan de mínimo, este güey le está hablando, va a estar billetudo. Qué loco, ¿no? O sea, imagínense, Juan, en un año, si se lo hubiera guardado en el cajón, tendría 18. Gracias a que fue un año espectacular para la Standard & Poor's, ¿o cuál está él? Nasdaq y Standard & Poor's. El Nasdaq de tecnológicas, que fue súper bueno y Standard & Poor's, tiene el doble. En lugar de tener 18, tiene casi 35 mil pesos en su PPR. ¿Qué es lo que debe cada uno de sus amigos? En cada una de sus tarjetas. Y los 1.500 de Juanma, ellos lo pagan de mínimo, que nunca le van a bajar a la deuda de su perra vida, de los 8 tarjetas. Y Juanmita, gracias a que sigue Planeta Varo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, pan y madre, seguir a Planeta Varo. Sigue el ejemplo de Juanma, tiene 20. 29. 29. Está enamorado. ¿Tú crees que su novia no lo ve con un proveedor a los 60 años? Claro, Juanma va a ser millonario. Y tú, no, porque tú estás con tu mamá de, güey, compañero, que hay que ser Gucci. Me costó 3.000. Güey, ahorra 1.500, cabrón. Sigue el ejemplo de Juanma, que para mí es mi ídolo, es nuestro chavo, pero para mí es un ejemplo a seguir de lo que se debe hacer en la juventud. Oye, Lalo, un poco nada más, no sé si tienes ahí más o menos en la mente, ¿cuántos de tus asesorados de PPR son chavos como él? Pocos, normalmente la gente de México empieza a pensar después de los 35. Sí, ¿verdad? Después de los 35 es cuando comienzas. Sí, después de los 35 empieza a pensar. Pero ya perdiste 10 años. Dependiendo de cuándo empieces a trabajar. Yo empieces a trabajar a los 15 años. Sí, pero a los 15 años no tenías tu PPR. No, claro, sí, sí, sí. Me explico, pero lo que sí es que yo siempre tuve una cultura del ahorro, de manera arcaica. Arcaía. 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 Arcaía o, por ejemplo, vivo en casa. Pero sí creo que la gente en México empieza a ahorrar ya tarde. Ya tarde. Esa es la realidad, ¿me explico? Y entonces, ahora el sistema financiero te absorbe, ¿no? Entonces hay mucha gente que se aferra a tener su dinero en el banco y hay que saber para qué juega cada cosa, ¿no? O sea, el banco sirve para que te preste dinero y para que te endeudes con ellos. Si tengas una tarjeta de crédito al 80% de tasa de interés. No son guardianes de tu patrimonio. El 102 y te rías y sientas muy contento porque traes la tarjeta de crédito más, que más relumbra en el antro, ¿me explico? Para eso sirve el banco, pero no sirve para ahorrar. Entonces. Porque recuerden, queridos barmanotas, tú metes tu dinero en el banco, ¿cuál es el negocio del banco? Tú metes dinero, ellos captan, no minas, ahorro, etcétera, y te van a dar un 4% al año. Pero tu dinero, en tanto está dentro de tu bolsa, lo van a prestar en tarjetas de crédito, créditos y patrimonio, etcétera, al 50, 55%. Ese es el negocio de un banco. Por eso un banco es raro que quiebre, salvo cuando se pasan de lanza. O sea, cuando tú haces un ahorro, nunca vas a lograr equipararte a lo que te están cobrando en la tarjeta de crédito y dices, es que a mí me encanta porque tengo mi dinero ahí de mi nómina y ahí mismo tengo mi tarjeta de crédito. Sí, solo que la nómina te da un 3 y la de crédito te cobran un 50. Es mejor por tu cuenta emprender un PPR, estamos a tus órdenes, Financial Life, la pura partida de los públicos. Ahora, fíjense, otra cosa importante es, ¿cuántos años vas a vivir después de los 65? Es eso, exacto. O sea, yo llevo dedicándome 14 años a la seguridad financiera. Cuando yo empecé, que fue en el 2010 aproximadamente, la esperanza de vida promedio era 78. Después de 14 años se han recorrido 5, hoy es 83. Entonces, se piensa que nuestra generación, dependiendo de la generación que sea buscada aquí, posiblemente lleguemos a un promedio cercano a los 95 años. 95. Y hay un estudio de la revista Time, que dice que la gente que está naciendo hoy, posiblemente viva 140 años. ¡Madre mía! Entonces, si no tienes un mecanismo automatizado que te genere una cantidad de ingreso posterior, sin necesidad de que lo tengas que trabajar, pues va a ser muy complicado que te mantengas el doble de tu vida, ya no siendo productivo económicamente hablando. Oye, Emiliano, ¿y si alguien ahorra? Con mi caso, yo desde chiquito le metí a 5 bolas y todo. Ahora que me han pasado estas catástrofes, afortunadamente estos mecanismos, pues no me quejo. Me va muy bien también trabajando contigo, pero digamos que si un día no pudiera ir a caminar y no pudiera salir, pues me defiendo con lo que empecé a ahorrar, que es algo que le agradezco a mis padres de esa cultura. Si alguien comenzara ahorita como Juanita y llega a X años, hay un tope en donde te digan, a partir de aquí ya no puedes ahorrar, ya eres obsoleto, tú puedes seguir ahorrando. Porque si el pronóstico de vida a él le va a tocar, él puede con vacunas, medicina y cuanta madre que exista con este avance del health y wealth, sigan nuestro canal también. Los domingos. Juanita podría vivir 140 años, a los 85 le va a decir, quedabas 2000 y a los 85, toma perro. Sí, que además el tema de la pensión de la FURES va a ser determinada por un estudio del seguro social, por si no sabían, tenía que cuidar con eso. Entonces, sí, o sea, yo creo que hoy en día, si bien a lo mejor el millennial promedio ya no va a invertir en alguna propiedad, ya no va a comprar terrenos, ya no va a alcanzar esa cantidad de dinero que se puede ahorrar y que se puede bien aprovechar, utilicen lo que puedan ser independientes, financieramente hablando de la etapa más complicada, y posiblemente que ese lugar en el cual tú no construiste, a lo mejor sí pueda ser terminado de un asilo, que creo que es un tema de responsabilidad, porque anteriormente 14, 15 hijos, 3 o 4 cambiaban el pañal, 3 o 4 quedaban la medicina, 3 o 4 no tenían, hoy el índice de natalidad se ha reducido muchísimo, entonces creo que es importante también inclusive tener dinero para que te limpien la popó, ¿no? Eso está bien loco, y vamos a hablar tantito de las notas, ya se nos fue, yo creo que hasta lo vamos a sacar en dos episodios esto, pero está bien cabrón el tema. La pirámide generacional, todo mundo sabe que su abuelita Chuchis y su abuelito Conchis tuvieron 14 hijos, neta no es mamada, 14 hijos, y entre tu tío Pedro y tu tía Lupita se murió un niño de recién nacido, y entre tu tía Conchis y tu tía tal, se murió otro niño, si no hubieran sido 16, bueno de esos 16, de 16 hijitos que tenía, se me hicieron 14, luego 12, de esos 12, uno le fue re bien, pero se fue a vivir a provincia y le mandó una lana a la jefa todos los meses, otra hija no se casó, y es quien nos cuida, le cambia los pañales y es quien va al mandado, otros le dan una lamita de navidad y bla bla bla, la pirámide generacional se ha invertido, Eduardo tiene una hija, Hugo Sánchez no tiene hijos, Carlos tiene dos hijos, yo no tengo hijos, ¿quién me va a cuidar a mi discapacitado paralítico? digo, pues afortunado tengo la novia más bella del universo, pero no tengo hijos que me vayan a cambiar los pañales cuando sea adulto mayor, entonces, ¿qué necesitamos hacer? ahorrar, ahorrar, pero ahorrar invirtiendo queridos baronotas, no es algo que rechen en saco vacío, ahorren invirtiendo, no es lo mismo ahorrar en una alcancía o abajo de colchón, que ahorrar en un fondo indexado, donde te va a generar rendimientos, Hugo Sánchez ya va para 40 bolas, si le llegan una pandemia de Sánchez, el mundo le pela a los dedos, ¿me entienden un poco el concepto? pues ahí está, para mayor información, Financial Life en todas sus redes sociales, pues tiene que ser una historia personalizada, que 20 minutos, ¿cuándo les tomaría? no, de calidad, 45 minutos, 45 minutos, para que les hagan un cuestionario chingón, sus datos, todo, ¿no, cocha? correcto y, pues no hay de otra, y vean el ejemplo viviente, donde los chamacos sí se preocupan por su futuro garbanzo de libro, ahorita Sánchez, a tus pies, y a la hora que sea, respondemos, en las cosas difíciles nos tardamos, digo, en las cosas difíciles nos tardamos 10 minutos, los milagros, 25 minutos, mágica, pero todo lo resolvemos, somos Financial Life, somos Planeta Varo, somos la cura para la locura, el calostro para tus finanzas, bienvenidos gracias Lalo, gracias por tu testimonio, Juan Más Poncho, estamos al habla, adiós planotas, adiós, riñón visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com, en Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo, y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como arroba Planeta Varo